Amantes del cosmos, hoy les traigo la historia completa de los transbordadores espaciales. Ya saben, esas naves futuristas con forma de avión que nos hicieron pensar que en un futuro próximo las estaciones espaciales iban a estar llenas de ellos. Desde sus inicios en los años 60 en plena Guerra Fría, pasando por los inconvenientes y casi su desaparición a causa de los dos accidentes trágicos ya conocidos y un aparente nuevo renacer que estamos viviendo por estos días. ¡Vamos allá! Quienes vean estas imágenes borrosas se acordarán de la intro de la famosa serie El Hombre Nuclear. Ya saben, la historia de un astronauta gringo que se pega una destortillada y prácticamente muere, pero varias partes de su cuerpo son reemplazadas por máquina por la módica suma de 6 millones de dólares de la época. Sí, por allá también hay inflación. Bueno, el tema es que yo gocé mucho de niño viendo esta serie y tenía unos efectos especiales bastante precarios. Ya saben, levantar un poquito la ceja y hacer un zoom in para dar a entender que veía a gran distancia, correr unas imágenes saltando, tirándose desde un edificio en reversa para parecer que saltaba a grandes alturas, ¿cuál otra estaba? Ah, bueno, claro, correr en cámara lenta para que pareciera que iba rapidísimo y mi favorito, este ruidito, para que se diera la ilusión de que era una medio máquina cyborg super poderosa. Lo que muy poca gente no sabe es que ese accidente ocurrió en realidad en un prototipo que va bautizaron como la bañera con alas, pero que viene a ser exactamente el primer transbordador de la época y que era pilotada por un tal Bruce Peterson, que nunca estuvo de acuerdo en que las imágenes de su accidente se utilizaran para un programa tan popular. Pero hay que explicar que la NASA ahí siempre ha tenido un enfoque muy diferente. Sus éxitos son publicitados para ganar apoyo y dar orgullo a los gringos, pero también los fracasos son presentados sin ningún pudor, para ganar simpatía y también apoyo de la gente y continuar con los programas espaciales. Vamos ahora al año 1991. La carrera espacial estaba en su máximo esplendor. Los Estados Unidos contaban con una flota de cuatro transbordadores ya operativos y se iniciaba la construcción de la Estación Espacial Internacional, incluso con la cooperación de los rusos. Esta flota contaba con el Challenger, el Discovery, el Endeavor y el Atlantis. Recordemos que ya se había perdido trágicamente al transbordador Challenger y que el prototipo Enterprise ya reposaba en algún museo porque nunca fue diseñado para volar al espacio. Por su parte, los soviéticos respondían con la construcción de dos transbordadores espaciales. Ya habían lanzado con éxito el Burán, que en ruso significa tormenta, y había hecho un vuelo orbital no tripulado exitoso y estaban a punto de finalizar la construcción de su segunda nave, cuyo nombre y código era Pajarito. Bueno, Pajarito en ruso debe sonar diferente porque francamente, qué nombre más ridículo. En todo caso, eso era 1991 y de repente esa carrera espacial finalizó abruptamente. ¿Qué pasó? Dos cosas. En primer lugar, la Unión Soviética se desintegró, cayó el muro de Berlín y esta unión de países buscaron cada uno su independencia y los rusos se vieron enfrentados a una crisis económica que les obligó a recortar enormemente los gastos que invertían en su programa espacial. Tanto el Burán como su hermano gemelo hoy reposan vueltos casi chatarra en el olvido en el cosmódromo espacial de Baikonur, en Kazajistán. De hecho, en ese mismo hangar también reposa en el olvido el cohete Energia que transportaba a esos transbordadores y que solo llegó a hacer dos vuelos al espacio. La segunda razón es el ya conocido accidente trágico del Columbia que obligó a detener prácticamente los vuelos de estos transbordadores espaciales por varios años y los que se hicieron a posteriori realmente fueron muy pocos con el único fin de completar la construcción de la estación espacial. Este trágico accidente demostró también la paquidermia y poca eficacia de las agencias espaciales gubernamentales que se gastan millones en proyectos, algo que contrasta mucho con la gran eficacia de las agencias espaciales privadas lideradas por SpaceX, que son mucho más racionales pero también mucho más cuidadosas en el dinero que invierten. Por esa época del frenazo de la carrera espacial también hay que destacar el proyecto Hermes de la ESA, Hermes, el dios ese de las botas con alas, el mensajero de los dioses, que nombre más bonito porque francamente eso de pajarito. Bueno, el hecho es que este transbordador era más pequeño y pretendía ser lanzado en la punta del cohete Ariane pero ese proyecto se canceló, nunca pasó del papel y se quedó en las meras intenciones. Incluso en los años antes de la tragedia del Columbia, los norteamericanos ya estaban pensando en un transporte diferente, novedoso y alternativo al transbordador este de acá, el Venture Star, pero ese proyecto como el Hermes tampoco llegó a materializarse. Tuvieron que pasar más de dos décadas para que la empresa privada asumiera de nuevo esta idea. Con, por ejemplo, el turismo espacial, la empresa Virgin de Richard Branson ha desarrollado y ha hecho ya varios vuelos de su nave espacial, un pequeño avión que vuela enganchado a otro más grande, desde donde se separa e inicia su propulsión hacia el límite de Kármán, a un poco más de 100 kilómetros de altura. Allí los turistas espaciales gozan de breves minutos en gravedad cero y luego está la reentrada y aterrizaje. Es verdad que el año pasado tuvieron algunos inconvenientes, pero ya se han hecho varios vuelos de este tipo, a 20 mil el tiquete, por si aparece por ahí algún patrocinador, con mucho gusto le hacemos el videíto. Por su parte, desde el año 2016, la agencia espacial India, la ISRO, Indian Space Research Organization, ya ha hecho vuelos no tripulados de prueba con su pequeño transbordador espacial que vemos aquí. ¿Y qué es lo que ha pasado para que esta segunda carrera espacial se dispare? Bueno, muy sencillo, resulta que las agencias privadas han logrado dar con la clave para abaratar muchísimo el costo de los lanzamientos de cohetes. Por ejemplo, la empresa SpaceX ya ha logrado hacer más de 260 lanzamientos de sus propulsores Falcon 9, incluyendo los que acompañan el Falcon Heavy, y han logrado, en la mayoría de los casos, la recuperación de estas naves, lo que ha reducido casi en una centésima parte a los costos de lo que era lanzar los viejos transbordadores espaciales. Es por eso que el año pasado, por ejemplo, SpaceX fue la empresa líder en lanzamientos con algo así como 80 de ellos, y sumando las demás agencias, tanto estatales como privadas, se pasó del límite de 200 lanzamientos, y se prevé que para este año se podría llegar a 300, casi uno por día. Imagínense cómo está avanzando de rápido esta industria espacial del siglo XXI. Y bueno, tenemos las últimas noticias de esta renovada carrera espacial con dos lanzamientos que ocurrieron el pasado mes de diciembre. El día 10, la NASA tenía inicialmente previsto hacer el lanzamiento de su transbordador XR-37B. Este transbordador, un poco más pequeño que los anteriores, es una nave militar de la que se conoce muy poco, pero que le ha abierto el espacio incluso a algunos experimentos científicos civiles, como el que se está llevando a cabo para determinar el efecto de los cinturones de radiación Van Allen en el crecimiento de semillas. Ya se había hecho una primera etapa de este experimento en un vuelo anterior del mismo transbordador, y ahora lo que se pretende es enviarlo muchísimo más lejos para comparar los resultados. Adicionalmente, también lleva otras cargas útiles de las que se conoce muy poco. Y como decía, este lanzamiento inicialmente previsto para el día 10 tuvo que ser postergado para la noche de los inocentes, el 28 de diciembre. Aquí vemos el lanzamiento a bordo de este cohete que resultó exitoso y que enviará a este transbordador a distancias nunca antes recorridas por los anteriores, que no llegaron a superar los 500 o 600 kilómetros de altura cuando se instaló y luego se tuvo que reparar el telescopio Hubble. Pero bueno, entre estas dos ventanas de lanzamiento, los chinos no se quedaron atrás y aprovecharon para lanzar su dragón divino, su nave Sheldong, que es, como vemos aquí, bastante parecida. Este también es un prototipo militar, o bueno, ya no es un prototipo, es una nave funcional militar de la que se conoce aún menos. Las agencias que han estado monitoreando este lanzamiento ya han dado cuenta de que se han liberado en órbita seis objetos, de los cuales por lo menos uno se sospecha que es un satélite espía. Pero no sabemos más nada respecto de estos proyectos ultra secretos. Y quiero finalizar este vídeo con otro proyecto al que hay que ponerle la lupa. Se está construyendo la empresa norteamericana Sierra Space, antes llamada Sierra Nevada. Ya este año deberían estar finalizando la construcción de su transbordador Tenacity. Ese sí es un nombre bacano, Tenaz. Bueno, se supone que este transbordador, que sí va a ser tripulado, está diseñado para enviar tanto carga como astronautas a la Estación Espacial Internacional. Despegará en un cohete, luego desplegará sus alas y podrá así completar la misión. Y veremos un poco de lo que habíamos soñado inicialmente con esas imágenes futuristas de estaciones espaciales llenas de naves tipo guerra de las galaxias o algo así. Ojalá que todos estos proyectos se materialicen. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles serían otros nombres interesantes para transbordadores espaciales? ¿Y cuál crees que es el futuro de estas naves espaciales? Te leo en comentarios. Hasta pronto.